Música Música Ako Mujur Tu Kaba, Jom, Tota, Dawad, Tota, Kenya, Kopy, Kenya, Gamada Show, Dawad, Shaka, Singirtan, Hedwur, Zerara, Gamada, Kajirten, Erga Kara Da Dano Ergitanin, Ar Gajr, Ulfate a horaro la Sinininjan. El ama la historia de todo el mundo, allí va a ser un dato que adonan este momento. El enemigo establece todos los campeones y campeones de los campeones del mundo. Todos los campeones del mundo, todos los campeones de la Olimpique. Todos los campeones del mundo como el campeón, los campeones de la noche. No. En el caso de miorts, me acuerdo a dos mil oíros de los que me llamaron el olivo y me llamaron a sus hijos y se llamaron. Los hombres, los hombres, los hombres que se han oído, se han oído a su vida, se han oído a un niño. Los hombres a un hombre más grande. ¿Puedo decirle? Sí, por supuesto. ¿Puedo decirle que hay que hacer esa la vida? ¿Has visto en Budapest? ¿Has visto en Budapest? En Budapest, hay un poco más allá. ¿Y qué ha visto en Budapest? Sí, porque ya la gente se ha visto. ¿Y si hay un poco de agua, un poco de agua, y si hay un poco de agua, si hay un poco de agua, ¿por qué ha visto? ¿Eso es el rato? Es un rato que lleva tiempo Y siempre me dieron el rato Se can Être la pregunta O sea que hay ahí ¿Y el rato? Es el rato Es el rato A mi niño Si tienen estadosanja, sabrás de qué y habían est producido en el artículo 18. Sí, sí. Así se llamaba el artículo hace mirar. Transcria en la misión del artículo 18. Se viene a través de la misión del artículo 11. En la misión del artículo de la artículo 18. ¿Quieres decir que es una gran cantidad de guardias que hay una gran cantidad buena más de los padres? La gran cantidad es una gran cantidad de guardias. La gran cantidad de guardias que hay una gran cantidad de guardias que traga la guardias. y en el caso de que el mundo se conviene a un gran maravilloso. Es muy importante que la gente se conviene a un gran maravilloso. Si el mundo se conviene a un gran maravilloso, se conviene a un gran maravilloso y se conviene a un gran maravilloso. Sí, eso es lo que me parece. Yo, yo soy de la Tota, fue muy importante porque no se le gustó a tanto de la gente hasta la vida. Porque cuando no se le gustó a tanto de la gente, no se le gustó de la vida, no se le gustó a tanto de la vida y no se le gustó. Porque él no me ha visto, no me ha visto el humor. En la Tota, fue el director de la Tota, Y es el que nos van a vados en este momento, y es el que nos van a personas estimadas a los tres días. ¿Nos hacemos два de años más a la vida? No, somos así. No. No, no. Cómo suave la vida es nuestra vida con ellos en diferentes capitales. y fue muy bien. I think so. Ya, ya. Así fue. Luego, en este momento, yo le voy a con los discursos y se le volvieron en la iglesia y ya. Así es, ya lo que me diga, tengo que verlo antes de verlo. Cuando se le volví, voy a la gente a la gente y a la gente a la gente cuando se le volví a la gente Era un poco el tiempo que se hablaba en la personalidad. En la personalidad, el profesor, y, por ejemplo, un artículo que se ha llevando a la casa, y, por ejemplo, a la vida luchan de Canandua, y, por ejemplo, y, a los niños. En el momento, a la vida de los médicaments, y a la vida de los médicaments, y a la vida de las personas que se encuentran en la vida, y a la vida de ellos. El alentismo se ac dotted para que el alentismo estaba caliente Entonces, nunca se había hecho el Jorge Lo que los dos lo conocen y le pavimento Ese es un parto que necesitaba Quien se tenia a que a los mejores partenios de la gente Y le pedale era el Borut Fageña Quien se tenia a que a los mejores partenias y a la más que las mejores partenias Eso fue así De lo que asimais ¿Cuál es el modelo de la carrera de las athléticas que tiene la carrera de la carrera? Es una forma muy importante. En la cabeza de la carrera, yo le voy a una memoria que me hacía que me hacía. Y la vida de las athléticas, me hacía que me hacía que me hacía. Se hagan mucho más, de un niño. Se hagan mucho más. Se hagan mucho más, se hagan mucho más. Se hagan mucho más y más. Y ahora, se hagan mucho. Aún cuanto a una mujer que conoce, se hagan mucho más. Se hagan mucho más. Aún tiene que entender. si tú le dors de las cosas no les dirige, ¿Puedes hablar de todos los que esperan a los que un hombre que estén? Los atleticos, los atleticos, los atleticos y trajeron al martes, las atleticas, las atleticas, los atleticas y las atleticas. Eso es todo el trabajo. Es como los atleticos, los atleticos, los atleticos y son arreglos. También me unirte el trabajo de la escuela. ¿Eso es una cosa que nos hicieron por hacer para hacer una situación de las que estamos viviendo con nosotros? ¿Por qué no se estábamos conmigo? En el deporte de la profesora, el deporte de Nadeura y a sus hijos. Y si se ases a los deportistas de Nadeura, lo tanto de la profesora. Estas personas estudios 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 estudios. ¿A la profesora estudios 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 estudios? Sí. Sí, ¿estas eso? Sí, no, 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 no. ¿Horifá es? Sí, sí. Si es un hombre que trabaja, no es una de las personas. ¿Horifá es una de las personas? Sí, porque no es muy importante. No, 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 no. Eso es un momento, que en los años de los atleta, se forman una maratona, pero se hace que la gente ha aprendido, en mi caso, es algo que nunca se da, así que se realiza. Es algo que no se dice, que se dice que se dice que se dice que hace una mierda. Es algo que es de las personas que tienen belleza. Si quiere decir que hay una mierda, así que no tiene que tener una mierda. Para que no me explique por eso que sí. Cuando estas en ganas de ganas, las personas que están aprendiendo de ganas de ganas, ahora mismo cuando estaba adenado a ganas. Respecialmente al ganas de ganas, fuéba del ganas de ganas. El gestion de la vida de los hombres es un país en un país que tiene una decepción。 Por ejemplo, los que no tienen muchas veces a la mezcla de las garras. Si me dices bien, me dices, tengo que hacer las garras de las garras. ¿Porque el mestre? Sí, eso no es, pero cuida, el mestre es el enseñanza de las garras. que las personas de la familia, nos hables de la familia, nos hables de la familia, que son respeto es de la familia. En la familia, en la familia, que son familia a su familia, que nos hables de la familia. Sí. Si es que la familia se convierte en la familia, ¿Cuál es el tamaño de la que se hacía? La mañade es un tamaño de la que se hacía. Tu sabes que la gente no es muy bien. No hay ninguna de las cosas. Hay que decir que la mañade es un tamaño de la que se le rompe. Si tu lo rompe la mía, se le rompe bien. Quasi es el tamaño de la que se le rompe, no se lo rompe la mierda y se le rompe la que se le rompe. Cómo se dice que es una de las cosas que se conviene en un país de la vida. Y son gran trabajo en la tecnología. En eso no se dice que la gente se ha olvidado. Y luego de la gente se sabe que es una de las cosas que se ha olvidado. ¿Has visto que es el que tiene la sabota entre todos los dos y el que es el que tiene ser? ¿Cómo se va? Lo que es esta en este tiempo, como yo. ¿ adiós lo certificado? Sí, la división en esta en este districts.. E no tiene reunión para el campeonato y a la vez. Casi un gran trabajo es un gran trabajo, como usted dice, ¿dónde está? Que le mejor es tu me sirva. Sí, me sirva. ¿Cómo se va? Cuando se sabe que vean uno, se la sabe que hace una belleza, se va de la belleza. ¿Cómo se ha convertido en los dos de Erôja al Kabate? En las primeras dos de Erôja al Kabate, me había visto en un gran lugar y me dijeron que se le metió y le llamaba en un lugar más grande y se le metió y a un poco de talento Como me lo metió en un lugar y a un lugar más grande No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, I don't need this money. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Do you work on your own? Your own worker is deaf? No, no. In comprends. There's some conferences available in бр来 to udha av lev. Sure. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si se ha hecho el dinero, se ha hecho el dinero. Por lo tanto, me ha hecho el presidente, y me ha hecho el dinero de la gente. Me ha hecho el dinero, y me ha hecho el pasporte diplomático. Se ha hecho un dinero, se ha hecho un dinero, se ha hecho un dinero, y se ha hecho un dinero. Y eso es lo que se ha hecho. Aún lo que ha sido ricordí. ¿Por qué ha sido esto de tuve? Es de mi escrita, pero aquí le agradezco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.